El viaje a Angola surge por una idea de un compañero de trabajo, de empezar a trabajar sobre la producción de algunos cultivos en la República de Angola para eficientizar los procesos de producción y por ende mejorar o elevar los niveles de producción del país. Justamente la idea era poner un poco de materia gris o profesionalizar los procesos que te comentaba anteriormente en cuanto a la producción de cultivos. Bueno, la jornada de trabajo tuvo una duración de una semana, estuvimos recorriendo siete provincias y estando un poco más de tiempo en los lugares donde se iban a desarrollar los proyectos de producción. ¿Habías recibido delegaciones de Angola que vinieron desde acá? ¿Habías contactado con ellos? Sí, en el mes de abril, si mal no recuerdo, fue entre el 8 y el 9 de abril, había venido la delegación de Angola a una jornada organizada por mi compañero de trabajo para un poco que conozcan cómo eran los sistemas de producción agropecuarios en la región. sea producción de alimentos para destino animal, algunos lotes de producción, cultivos, producción porcina. Mirando un poco hacia el futuro, ¿qué le puede proporcionar Argentina a Angola y si se puede extender a otros países de África? Yo creo que, tomando como ejemplo lo nuestro, podemos llegar a aportar mejoras en la calidad de cada proceso de producción. Creo que, dentro de lo que hacemos nosotros, somos muy hábiles o con mucha capacidad operativa para llevar adelante el desarrollo de lo que puede hacer cualquier actividad agropecuaria. Por ahí en Criollo es un poco de materia gris y criterios, en base a lo que ellos tienen, en base a las tecnologías que disponen. El asesoramiento profesional argentino puede entrar muy bien siempre y cuando sea un proyecto a largo plazo, que se sigan las etapas de cada proyecto que se lleve a cabo allá. Argentina creo que, o inclusive ya algunas operaciones se han dado en cuanto a lo que es exportación de maquinaria, maquinaria o herramientas específicas para algunas actividades de allá. Creo que Argentina tiene, o sea, el paquete tecnológico completo, ¿no? O sea, a la hora de brindar un sistema de bolleros o de alambrados, no que vaya el producto así, sino que vaya una tecnología, acompañada de una tecnología de proceso. O sea, no que sea solamente una tecnología de insumos, sino una tecnología de insumos y una tecnología de proceso. Y al llegar, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones del lugar? Bueno, al llegar, obviamente que sabía que iba a ser un lugar diferente a Argentina, pero, bueno, la verdad que impactando un poco, llegando a capital de Angola, que es Luanda, el nivel poblacional que tienen, la urbanización de la capital, las formas de vida de las personas, los lugares, las regiones fitogeográficas, las regiones productivas, pero lo que no imaginaba era ver lo que era el interior, al recorrer el interior del país, la verdad que es muy impactante. No quiero decir que eso ha sido algo feo, sino que es una forma diferente de vida a la que estamos acostumbrados a vivir. Dime, desde el punto de vista agropecuario, ¿cuáles son las actividades productivas que se desarrollan allá? Estuvimos visitando lugares con producción de tomates llevadas a cabo por compañías extranjeras, principalmente portugueses. También familias o pequeños productores tienen sus mini explotaciones, donde, bueno, tienen cultivos de banana, de, como te dije, de tomate, mandioca. Después las grandes corporaciones, en conjunto por ahí con, en algunos casos con el gobierno, llevan convenios o proyectos en común donde ya hacen un programa de cultivos un poco a mayor escala, y ahí estamos hablando ya de lo que es maíz, hasta con sistemas de riego. Yo en realidad no estuve en la temporada de soja, pero me comentaban que sí, las zonas mejor productivas desarrollan el cultivo de soja. Después no visitamos internamente los establecimientos ganaderos, pero sí recorrimos zonas de producción ganadera de carne y de leche, que la verdad que ver dónde llevan a cabo la producción lechera es un poco no frecuente de ver. No tuve oportunidad de estar con productor promedio, pero sí con encargados o administradores de establecimientos, justamente te estaba comentando, que están en convenios con el gobierno. Bueno, son productores como la media de Argentina, pero tal vez un poco inferior debido a que debería llegarse a cada momento de acción en cada etapa del cultivo en tiempo y forma, y tal vez por falta de profesionalización o de asesoramiento, tienen zonas con suelos con muy alta capacidad productiva, suelos de muy buena calidad, y tienen zonas donde, si bien el suelo es apto para llevar a cabo los cultivos, la limitante la pueden tener por el lado del agua. Yo justamente traje muestras de suelo para analizar, los parámetros químicos dieron que son suelos con muy buena disponibilidad de fósforo, y tal vez con algo menos de lo que tendrían que tener de nitrógeno y de materia orgánica. Una vez que yo revisé los análisis de suelo y después de visitar la zona, tal vez la falta de materia orgánica y nitrógeno puede llegar a relacionarse con algunos campos que se prenden en fuego, con falta de cobertura, falta de rotación de cultivos, falta de fertilización, o sea, son diversos los factores que pueden llegar a relacionarse con ese déficit. Tienen muy buenas tecnologías para usar, pero tal vez se debería mejorar lo que es la eficiencia en el uso de cada una de las tecnologías. Disponen de muy buena maquinaria y después un poco también lo que observé es que se debería fortalecer los criterios y los momentos de acción. Dentro de lo que recorrimos nosotros, pude ver aproximadamente entre 3 y 5 zonas bien diferenciadas, o sea, zonas que tienen muy poco régimen de precipitaciones, estamos hablando de 200, 300 milímetros al año, zonas con muy buen régimen de lluvias, zonas intermedias, hay una zona muy similar a lo que es el NOA argentino, una zona que es muy similar a lo que puede llegar a ser corrientes, intermedio con entrerríos, con predominantemente pastizales naturales. Creo que fortaleza tienen los ambientes para producir, trabajando en equipo con los operarios de Angola, creo que también puede ser una fortaleza, fortaleza, inclusive la tecnología no exportada desde Argentina hacia Angola, sino que Angola importe de otros países, y usándola de manera correcta creo que puede tener una fortaleza muy interesante. Pero más que nada lo que vi es que hay mucho para producir, inclusive para cubrir el mercado interno, actualmente están importando entre el 90 y el 93% del maíz que se consume, teniendo la tierra o teniendo el área para poder cubrir su propio mercado. Lo que charlábamos es que justamente puede llegar a ser Angola un referente, no sé si referente a la producción de alimento, pero sí puede llegar a estar mirado por el mundo entero acerca de lo que pueden llegar a ser, o por las oportunidades mismas que tienen. Como veníamos charlando hoy, lo que es la construcción de lo que pude observar en la capital, está creciendo a ritmos bastante significativos, puede que el área de producción de alimento también acompañe el crecimiento de lo que se pudo ver en lo que es la construcción. Por ejemplo, Angola es el país africano que más está creciendo en el continente, y por ahí no condice con lo que uno ve. Y Angola es oportunidad para crecer y para hacer crecer a ellos. Creo que lo que me traje de Angola es básicamente, tienen mucha riqueza para crecer. ¡Gracias!